Continuamos receptando preinscripciones de estudiantes de escuelas secundarias porque aún nos quedan algunos lugares en propuestas de pasantías educativas, así que está bueno comunicar eso a la comunidad, que todavía tenemos algunos lugares y los pueden aprovechar estudiantes de sexto año o séptimo año de escuelas secundarias de la ciudad y de la región, en este caso, para pasantías que van a tener lugar en el segundo cuatrimestre de 2022. ¿Hacia dónde se pueden dirigir los chicos que estén interesados en participar? Pueden escribir un mail a vinculación arrobaexa.unrc.edu.ar en la página web de la facultad pueden consultar las propuestas de pasantías con sus nombres, objetivos y coordinadores para que elijan según sus intereses y lo importante es que sepan los estudiantes que nos pueden consultar directamente al mail, pero que la gestión de las preinscripciones se realiza a través de las instituciones educativas, así que está bueno que tengan a mano un contacto de algún docente o directivo de sus escuelas para que podamos informar el procedimiento que tienen que seguir.